Música Eu sei que você quer Puta, puta pirocada Puta, puta pirocada Puta, puta pirocada Un jeep, un jeep, un pilón para el giro que para el balón Ya, ninja, piroplona Ya, ninja, piroplona Un jeep, un jeep, un pilón para el giro que para el balón Me pasamos en la pared que eso puede penetrar Nos vamos en la pared que eso puede penetrar Nos vamos en la pared que eso puede penetrar Nos vamos en la pared que eso puede penetrar Nos vamos en la pared que eso puede penetrar Nos vamos en la pared que eso puede penetrar Nos vamos en la pared que eso puede penetrar Nos vamos en la pared que eso puede penetrar